Son ya 49 los pacientes que vencen al COVID-19 en el Hospital General de Apatzingán de la Secretaría de Salud de Michoacán, quienes han recibido atención multidisciplinaria y de calidad. Dentro de estos pacientes se cuenta el de alta, un hombre de 64 años de edad, diabético y con una estancia hospitalaria de 13 días, quien fue despedido con aplausos del personal médico y de enfermería que estuvo cuidando su salud durante su permanencia en el nosocomio. El paciente regresará a casa bajo medidas de aislamiento y bajo los estrictos cuidados sanitarios, además de que se mantendrá en vigilancia epidemiológica en casa, pero felizmente ya con su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!